Música Decidí ser voluntaria porque primeramente lo hago por amor, pasión, amor para ayudar a los demás, pasión a conocer y progresar como voluntaria. Me gusta ayudar a las demás personas porque me nace, porque sabemos que el mundo da mil vueltas y uno nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda de las demás personas. Me encanta el voluntariado porque a pesar de las adversidades que existen, el cansancio jamás es un impedimento, ni una excusa para el poder humanitario. Música